A las 5 de la mañana él te llama, deseando el tenerte en su cama Pero no sabes saciarte las ganas, pobrecito eres un santo y tú una diabla Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor y perdí No hay comparación, yo bien te lo decía, que él es un perdedor, por eso sigues siendo mía Por creer que yo era el único, que tú amarías que estúpido, pularo con el premio y yo el perdedor No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería, solo hay un ganador, ella es la lotería Fui a Yameca para hacerte brujería y tenerte en mis manos Aunque sé que es pecado, estoy desesperado ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? Eres mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien, ya lo sabías Llora Llora